Los líderes sostienen que a pesar de las inclementes lluvias se mantendrán en su posición actual defendiendo los derechos del pueblo raizal. Llevamos prácticamente tres o cuatro semanas ya en esta situación porque posiblemente las autoridades o la misma población tanto raizal como continental no se da cuenta que la gravedad de la situación social, económico, territorial, ambiental y cultural frente al tema que nos tiene aquí pues protestando de una manera pacífica y demandando el cumplimiento real del decreto 2762. Todo este engranaje de cosas como la sobrepoblación que nos han traído severas, severísimas problemas al archipiélago. Y esto no puede seguir así, la oficina no ha cumplido su función por la cual fue creada la protección de la identidad cultural que es el mundo, la cosmovisión, los derechos fundamentales y colectivos del raizal. Por ahora se espera entonces que los diálogos empiecen para así poder avanzar con los puntos a tratar en esta manifestación pacífica.